Música 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 Yo te ayudo hoy, 129 Música 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 ¿Qué tal? ¡Está quedando lindo! ¡Ay, lo sé! ¿Dónde están los dragones? Están volando. Seguramente se han puesto detrás de una nube. Chicos, chicos, pónganles esa caja ahí. ¿Es tu hermano? Sí. ¡Bicho! ¡Hola! ¡Hola! ¡Saludos! ¿Qué onda? ¿Todo bien? Chicas, disculpen. Voy a seguir con la organización. ¡Picho de porquería! ¡Ponte el polvo! ¡Eh, qué haces! Estoy sudando. Tengo calor. Esto es una fiesta infantil, no una despedida soltera. Los invitados van a llegar en cualquier momento. Por favor. ¿Cómo estás, hermana, hoy? Gracias. Si desea, deje tu mensaje en la cartilla de voz. Bicho, me diste tu palabra de que mi cita estaría acá tres y quince y son tres y treinta y aún no llega. Así que todo indica de que pequé de incauto en no hacerte firmar un contrato. Pero quisiera tener clara mi situación. ¿La chica se demora porque es un irrespetuoso impuntual? ¿O porque me han estafado? ¿Ah, bicho? ¿Me has estafado? Porque te advierto que estafar a un abogado es la peor idea que podrías... ¡Bicho, no dije nada! ¡Ya llegó! Vamos, tigre. Vámonos. ¡Ey, se lo vuelve loco! ¿Nos vamos? Sí. Sería la voz si tienes una foto de tu enamorada. Así lo tengo más claro. No, no, no. No es mi enamorada. Es mi ex. Yo soy soltero y hago lo que quiero. Sí. ¿Ve hace un ratito? Yo me desespero. Yo siento que muero. Le tengo lista la pijama. Mi corazón la rama. Ay, sabes que tú eres la dueña de mi corazón. La más grande inspiración de mi canción. Ay, que no salga tanto el sol que me zancó. ¡Quipo! Yo también, decíamos que has prestado. Chicas, les presento a la reina del Happy Birthday, Renata. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Soy en el día de tu cumpleaños, ¿eh? ¿Y por qué me hablas tan raro? Hola, Renata. Yo soy Julia y soy el sapo. ¿Y quién va a ser el dragón? No hay dragón. Ay, no, no erumpe. Pero las princesas son increíbles. Te van a encantar. Yo pedí dragones. Es mi cumpleaños. No, tú cumpleaños. Ya, ya. Tranquila, tranquila. Yo le digo. Renata, ¿sabes por qué soy un sapo? Antes era un dragón azul, pero una bruja malvada me encantó y me hizo un sapito. Pero en el fondo, soy un dragón azul. Ya soy grande para creer eso. Cumplo ocho. Pero te salvaste. Los dragones azules también son mis favoritos. Entonces, chócala. ¿Y sabes qué es mejor que un sapo encantado? Ah, una princesa que canta. Ah, a ver, canta. Maldigo el momento que diste conmigo. Eso no está en el cumpleaños. De haberte entregado, más se lo permití. ¡Desafinaste! ¡Ay, no, no, no! ¡Viviana, son niños! ¡Ay, me voy a... ¡No, no, no se me vaya a... ¡Me duele! Señora, ya estamos solas en casa. Vamos, usted puede. Eso, todo, todo. A las seis. ¿Listo? Ahora visualice la luz. La luz la veo verde. Ay, no. Todo lo veo verde. Creo que me tomé una pasilla y demás. Entonces, ¿abortamos el plan? No, no. Ya estoy lista. Ok. ¿Flower, está todo bien? No. No. Nada. Está bien, Octavius. Mileti. Detente ahí. Yo voy a hablar primero. Y lo primero que quiero que sepas es que te odio, Octavio. Te odio con todo mi ser. Mi amor, ese odio no te hace bien. Y menos a mí, que estoy en esta situación de encierro. ¡Qué muy merecida la tienes! ¡Por corrupto! ¡Fue de los corruptos! Si llamas para insultarme, lo mejor será cortar. ¡Ajá! Ni hablar. Ahora, escúchame. Porque por más que quiera arrancarte de mi vida... Basta. Por más que quisiera olvidarte y nunca más recordarte... Me estás destruyendo. Por más que te merezcas lo peor, Octavio. Lo peor. Creo que voy a cortar. Quiero que sepas una cosa. Te perdono. ¡Diviertanse, chicas! Criaturas de Dios más lindas. Afirme que cuando tengan mis cachorros, les voy a hacer una fiesta más grande que esta. Con un flable más grande que este. Miren quién está allá. Su papito Johnny. ¡Corre! ¡Den un abrazo, hijitas! ¡Corre, mi amor! ¡Corre! ¡Corre! Mi chiquita es hermosa. ¿Cómo has estado? Te quiero mucho, papito. Oh, yo también te quiero, mi amor. Yo también las quiero mucho. Gracias, Dios mío, por darme estas dos bellezas. Mi linda princesa hermosa. ¿Cómo estás? No, no, no. No estoy de humor. Un engendro me acaba de pisar el dedo y estoy que me duele mucho. ¿Qué? ¿Quién? ¿Lo reviento ahorita? ¿Quién es? ¿La dueña del cumpleaños? ¿La hijita? Sí. No, cumple ocho añitos. Ay, ese chivolo es un demonio. Me ha pisado, me ha destrozado el dedo. Anda, piénsale igual, ¿ya? No, amor. ¿Cómo crees que le voy a hacer eso? Es su cumpleaños, además. Tienes que tener un poquito de paciencia. Pues, ¿cómo vas a hacer cuando tengamos nuestros cachorros? Ay, no, 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 no. A mí no me llevas perros a la casa. Yo no voy a estar limpiando sus perros. No, no estoy hablando de perros. Estoy hablando de nuestros chivolos. Los que vamos a tener. Seguro mi mamá te ha metido ideas en la cabeza. Tú estás loco, ¿no? Yo no quiero chivolo, Yoni. Ya, ahora no. Pero en un futuro sí. No, 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 nunca. Ya. Seis no te voy a pedir. Con cinco, soy Yoni feliz. ¿Está bien? Multiplicado por cero, está bien. Bibi, tienes que estar en tu marcación. Estamos a punto de empezar el show. ¿Ahí empieza? Niños, afuera, niñas, afuera. Ya empieza el show. Niños, ya vamos a empezar el show de la princesa y el sapo encantado. Vamos, vamos, vamos. Vengan, el show de la princesa y el sapo encantado. Ya, sonríe. Ahorita empezamos. Dos, por acá. Dos, por acá. ¿Dónde están? Por aquí, por aquí. Aquí están, vengan. Mi amor, eres de la nobleza más noble. No merezco tu perdón. Sí, obviamente no lo mereces, pero soy tu esposa y prometí apoyarte en las buenas y en las malas y espero que esas sean las peores. Prometo que no habrá peores. Y ninguna mentira más, Octavio. Prométemelo. Mejor que se lo jure. Júramelo. Te lo prometo, te lo afirmo y te lo juro. Hablarás con los chicos para que no estén tan enojados conmigo. Bueno, trataré, pero no va a ser fácil. Lo sé. Porque ya no confiamos en ti. Trataré de ganar su confianza otra vez. Como mínimo. En fin. Hablaré con tu abogado para las visitas conyugales. Que tengas un bonito día. ¿Usted cree que con eso nos diga dónde esconden los millones? No lo sé, Flower. Solo espero que ya no existan más sorpresas. No. 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 No.